Una de las... sí, no, no, uno de los elementos más importantes después de un paro es considerar, bueno, cómo sigue al día siguiente. Y cuando vos hablas incluso con sociólogos y hablas incluso con sindicalistas, dicen que la huelga general pasó de moda, que es viejo, que es obsoleto, y que estaba de moda, y fundamentalmente en casi todos los países de Europa y de América Latina, en la década del 60 y 70. Recuerdan las huelgas generales en Italia, en España, en la década del 70, con las brigadas rojas y todo lo demás. La cuestión es que, ¿por qué se hace? Es algo de moda, pero está. ¿Y se soluciona algo? No, para nada. Porque hubo 40 paros generales desde el 83, que volvió de la democracia hasta acá. 40 paros generales. 40 paros generales que nos indican que la pobreza en el 83 estaba en el 14%. Hasta hoy, después de tantos años de democracia, del 14% pasó al 30%. Digo, ¿sirvieron para algo los paros generales? Los 40 paros Alfonsín, los 13 Alfonsín, los de De la Rúa, los de Pocos de Vene. Si vos analizabas fríamente, el paro fue un fracaso el ayer, ¿eh? Sí. Porque fue un paro del terror, fue un paro del corte, no fue un paro voluntario donde la gente decía, che, hay que pararle a este gobierno. Estaba todo abierto, estaba todo el mundo en la calle. El que podía abría, el que podía salía. Y la CGT lo sabe porque había caras de culo en la mesa de la CGT. Bueno. Y además, perdón, fue un paro dividido entre el pueblo obrero, cada uno hizo su paro propio, o sea que fue una mierda. Y quedó eclipsado lo que quisieron hacer la CGT, justamente por la violencia del pueblo obrero y los trotskistas. Ahora bien, ¿qué pasaba al mediodía de ayer, en medio del paro? Usted dice, los sindicalistas preocupados estaban averiguando, dice usted, qué es lo que estaba pasando en la calle. Algún sindicalista preguntaba, che, hay mucho ausentismo. Bueno, Héctor Dayen, en ese momento, estaba almorzando en Puerto Madero. ¿Saben dónde? En un restaurante que no es barato, se llama Marcelo. Ah, Marcelo. Así que Héctor Dayen estaba almorzando en un lugar muy caro, y además, y no se preocupaba por lo que estaba pasando por el paro. Quiere decir que lo hicieron por circunstancias que vaya a saber por qué, obligados, empujados, vaya a saber por quién, empujados a través porque les echaron de un palco, lo hicieron, y saben que hoy, al día siguiente, sigue todo igual. Lo que tiene que saber la gente es que los sindicalistas son ricos. Ya hay que empezar a decir, basta de verso. Los sindicalistas son multimillonarios. Hoy salió una nota de Víctor Santamaría, en La Nación creo que es, de el sindicato que tiene canales de televisión, tiene, este... Ahí está, lean la nota. ¿Quiere comprar un edificio? ¿Quiere comprar un edificio? Ahora, yo pregunto, ¿no? Un sindicalista que, porque no dicen, este sindicato compra tal canal. Dicen Víctor Santamaría lo compra. Exacto. Un tipo que maneja tanta guita. Es millonario. Un tipo como el de Otaxita, millonario. Un tipo, igual, aunque conserven la misma casa en Turdera que tenían, aunque la madre siga con el mismo batón, ellos tienen mucha guita, chicos. Pero cuando dicen mucha guita, se habla de muchos millones de dólares. Todos los sindicalistas son ricos. Si usted habla, ve cómo vive Moyano en la intimidad, si usted ve cómo viven los sindicalistas en la intimidad, usted se siente un pelotudo como trabajador. Como el tipo que aporta al gremio se siente un pelotudo. Es más, si usted sabe cómo vive un gremialista, viene un tomorocco de campera de cuero, que, ¡eh, qué sé, va a matar el paro! Si ustedes supieran cómo viven esos tipos, la mosca que levantan esos tipos. O sea, usted como empleado, como obrero, cuando hablan de los maestros de 8.000 pesos, está bien que van a ver el pelé por su sueldo, pero averigua en cuánto gana él. Entonces, cuando usted averigua el patrimonio de su sindicalista, dígame si usted no se siente un pelotudo como obrero, en ir a aplaudirlo cada vez que él lo necesita para hacer presión y fuerza contra los gobiernos. Es hora de que blanqueen las cuentas de los sindicalistas y de los jueces. Es hora de saber qué jueces son ricos, cómo lo hicieron, qué sindicalistas son ricos y cómo lo hicieron. Tenemos una justicia corrupta. Ahora se sospecha de Lorenzetti, esta Gil Carbó, que todavía está hablando, que es una vergüenza, un papelón, todavía no la rajan. ¿Qué pasa? ¿Qué presiones hay? ¿Qué es la familia judicial? A ver, la vez pasada cuando me decían a mí del caso Belsunce, me decían, no, al gordo largaron porque pertenece a la familia judicial. ¿Qué es la familia judicial? ¿Me pueden explicar qué es la familia judicial? ¿La corporación judicial? Una corporación que, en realidad, se dedican a defenderse entre ellos. No importa lo que hayas hecho. Uno puede estar tranquilo cuando sabe que, si sos inocente, un juez llama al otro y dice, a este condenámelo porque no es quinerita, o porque no es de Macri, y te rompen el culo. ¿Cómo es posible, cuando vos lo ves a la distancia, Ollarbide, o ves un par de jueces más payasos que Ollarbide, porque Ollarbide es puto y ridículo. Pero había jueces que son más putos y más ridículos que Ollarbide, o más putanieros, o pedófilos, o golpeadores de su mujer, como yo conocí un par, que ejercían violencia de género, amenazas, embarazadas, le pateaban los tobillos, le ponían un cuchillo en la garganta. Jueces de Comodoro P. Y esos son los que le tienen que impartir justicia a usted. ¿Y qué me garantiza a mí que un día ponele, digo, que no me va a pasar, pero digo, un juez llama a otro y dice, che, el babi habló de nosotros, búscale mugre. Y pasó dos semáforos en Colorado, a ver si talo, y ahí a partir de ahí te agarra, te engancha y te rompe el culo. ¿Quién te garantiza a vos que esos tipos no van a, o como ha pasado en otro momento, que el mismo intendente municipal le llama al juez, le dice, che, este, por ejemplo, había un juez que se llamaba, no me acuerdo cómo, que la hija murió asfixiada, ¿te acordás? Ah, sí. La nena, que nunca se supo cómo había sido, todo liberado, y, Fran, 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 Sí, así, parecido, parecido al apellido que está dando dudas. Bueno, entonces realmente, digo, Fran, ¿cómo era? Fran, Fran, ¿verá? Ay, 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 me pasa que hay mucho de esto. Sí. Los dos estaban, el marido y la mujer. El marido y la mujer estaban. Fran Ticcieli. Gracias, gracias, gracias. Y de buenas a primeras, Fran Ticcieli, no se supo nada, no hay condena, la piba pobrecita se murió, se murió. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿quién sería el ente que tiene que investigar? ¿El patrimonio de los diputados? ¿El patrimonio de los senadores? Hoy hablaban del Congreso. Salen 2.000, entran 3.000. ¿Se acuerdan cuando yo denuncié al caradura del tipo este que está a cargo del sindicato de los empleados del Congreso que metió 15 putas de un cabarulo, que yo di el nombre del cabaré en su momento y todo, a trabajar adentro con categoría 1 y a la vieja que le presta plata porque él es ludópata. A la mina que le financia el juego la puso con categoría 1 en el Congreso. Salen 2.000, entran 2.900. Nosotros mantenemos cantidad de torrantes que tendríamos que saber porque son ricos. Entonces, habría que averiguar el patrimonio de los concejales, los consejeros, de los ministros secretarios, los que pasaron. Debe haber también 2.000 rémoras, 2 millones de rémoras que viven a costilla de la guita de la gente. Pero vives mucho. Cuando vos vas, por ejemplo, a veranear a Pinamar o al lado de Pinamar la otra playa de Cariló, ves las casas de los jueces y se te cae el culo. Ahí hay casas de 2, 3 palos verdes, cómodos. Y aparte secretarios, secretarias. Es comisario, es comisario. Que tienen casa en Miami, casa en Miami, casa en Punta del Este, avión privado. Yo conozco. El tipo lo ve, si se hace el magnate, un grasa, insoportable, grasa, pelo teñido rojizo que no le agarra, viste, parece... Bueno, y anda por los canales, todo diciendo, ¿qué haría él con la policía? Si vos cuando estuviste y un hijo hiciste fue manotear merca a cuatro manos de todos los narcos que te pagaban con cocaína. Acordate, que te conocemos todos. Entonces, realmente... Algunos hablan con su industria de la historia. El tipo dice, ¿quién vive en la casa esa de Punta del Este? Un tipo que era comisario. ¿Quién vive en la casa esa de Cariló? Un juez. Ah, mierda. ¿Pero cuánto ganan? ¿Tres palos por mes? No, 120 mil pesos. Cuando a mí me dicen que ganan 120 mil pesos, yo digo, algo me debe estar fallando porque uno entre el teatro y todo gana buena guita y no llega a fin de mes. Algo me debe estar fallando porque vos no podés llegar a tener esa saca por derecha. Y preguntarse también, ¿se venden los veredictos? ¿Se vende la justicia? En algunos casos, no en todos. Se llama y se dice, ¿cuánto sale sacar al Gordo Valor? ¿Cuánto cuesta sacarle dos causas? ¿Cuánto cuesta dormir esta causa en Comodoro P? ¿Cómo es? Sería bueno preguntárselo porque creo que es menester ya que se investiga tanto a los políticos corruptos, a los expresidentes, a Cristina, a Máximo, a Lázaro. También, ¿qué es lo que pasa que el 10 de diciembre los jueces que terminan de decir que eran todos inocentes empiezan a decir que son todos culpables? ¿Usted como argentino no se lo preguntó? ¿Qué raro eso? O no, por ejemplo, este que tiene los casos emblemáticos que le dicen la tortuga, ¿cómo es? Tortuga Casanero. Se transforma en un galgo el 10 de diciembre. El otro también, otro que estaba con el kirchnerismo, nomás como uno de pelo parado, todo así, todo engominado. Sí. Le pongo como el nombre. En un momento tiene todas las causas y empieza a actuar con una voracidad legal increíble. ¿Cómo? Y hasta el día, ¿qué hiciste? ¿Hasta el día cómo te tenían abajo una pata? No puede haber, yo creo que cuando cambia un gobierno... Deben cambiar los jueces. Deben cambiar los jueces. No puede el mismo tipo que te estuvo perdonando 12 años, no te puede juzgar después del 10 de diciembre. Claro. Esto es ridículo. Al menos con las causas políticas. Al menos con las causas políticas. Además, el caso Nisman, la fiscal Fein no puede cobrar jubilación. La fiscal Fein tiene que dar la explicación impresa. porque es partícipe necesario del ocultamiento de las pruebas de la causa del juez. Y ahora dice, y a mí me parece que fue un... ¿Cómo te parece? La reputísima madre. ¿Cómo te parece? Si en el momento dijiste que se suicidó y te fuiste a tu casa a cambiarte los soquetes de plus. ¿Cómo te parece? Entendés que hasta el mismo Aníbal Fernández tuvo que decir que se saque la malla y vaya a investigar. ¿Cómo te parece? ¿Cómo a un fiscal le parece? Entonces, así como no crees lo anterior, no crees lo posterior. Yo no creo lo anterior que eran todos inocentes y no creo lo posterior ahora que de buenas a primeras la misma causa le dieron vuelta y ya no, pará, pará. Mirá lo que tenían acá que no lo leí. Déjense de joder. Hay que cambiar los jueces. Son impresentables. Algunos jueces de la Argentina son impresentables. Están agarrados a la mesa y no se quieren ir. Son impresentables. El presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, que es un hijo de puta, que es un traidor, que no es un hijo de puta, que sí es un hijo... Dicen que es un hijo de puta los macristas y dicen que es un hijo de puta los quineritas. Cualquiera que pasa por la Suprema Corte dice que Lorenzetti es un hijo de puta. Bueno, si es un hijo de puta, ¿qué hace en la Suprema Corte? Y si no es un hijo de puta, ¿por qué le dicen hijo de puta? Esa es la pregunta. Porque a nosotros como ciudadanos nos queda la duda de saber si vos le estás pagando gran parte de tu sueldo porque mi único problema desde que empezaron mi monólogo es lo que yo pago. Yo me quejo por lo que pago. Como si vas a un restaurante y decís la langosta está podrida. Yo me quejo porque pago una fortuna y me están cagando. Entonces la pregunta es ¿yo le estoy pagando un montón de jueces hijos de puta? ¿De jueces de la Suprema Corte hijos de puta? ¿De presidentes hijos de puta? ¿De hijos de presidentes hijos de puta? ¿De ministros hijos de puta? ¿O le estoy pagando a gente que yo creo que es mejor que yo y por eso le pago para que haga las cosas que yo no sé hacer? Los ciudadanos tenemos que saber eso. ¿O no? Totalmente. ¿Entendés por qué? Porque yo estoy en una incertidumbre. Mirá vos, tuvimos este payaso que no vamos a ver el nombre porque debe estar esperándonos porque viste que... Tuvimos este payaso del juez este famoso que alquilaba los prostíbulos le estuvimos haciendo pleitesía a 10 años como que hablaba él y hablaba la justicia. No, pero además lo peor que creó escuela. Lo peor que él creó escuela. Claro que creó escuela. Creó escuela. Hizo que los demás pensaran como él. Es la justicia es el libro que ve un payaso un turro que destruyó la justicia. Ahora se fue y de golpe pasó de ser el emblema de la justicia al hijo de puta que él. Al puto de la otra cuadra. ¿Viste como te dicen? El puto de la otra cuadra. Como sea, acá se señala con el dedo. ¿A dónde está el kiosco? Dice, la casa del puto 20 metros. Bueno, ¿acá dónde está el prostíbulo? Dice, preguntarle al puto que es el dueño del departamento. Entonces, realmente, no creo que haya sido nunca un emblema de la justicia porque también estuvo en la época del proceso trabajando fervientemente y tampoco creo que sea el hijo de puta de la otra cuadra. ¿Quién es este tipo? A ver, investiguemoslo. ¿Qué tiene? Los peores que formó escuela, no importa. Cuando el hijo hay que... Pará, pará, pará un poco, carajo, me cago en la puta madre, hijo.